Siempre que te espero tengo miedo, que no llegues tengo celos, es como una angustia aquí, luego al ver tu imagen a lo lejos, tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mi. ¿Qué tonto soy? Es el amor, pero es que sufro y me hacen tanto mal, me ocurre igual, igual que a ti, pero es tan lindo de verdad. Mira la ciudad es toda nuestra, llueve y se me hace más bella, porque estoy juntito a ti, suenan las campanas a lo lejos, me recuerdan las mañanas en que yo te conocí. Que lindo es, soy tan feliz, el cielo es mío cuando estoy cerca de ti, suena amor, que lindo es, quiero cantar, quiero reír. Hoy al esperarte he visto un día.